Estamos acá entusiasmados y contentos preparando una feria de artesanos que se va a realizar el domingo 21 de mayo, acá en las instalaciones de la vecinal Estanislao López. La verdad, esperamos que sea un día hermoso, que el tiempo acompañe, porque es desde las 10 de la mañana hasta la tarde-noche, hasta que baja el sol, digamos. Pero bueno, contentos preparándolo, porque el tema de la feria de artesanos siempre nos trajo buen público, un buen marco de público. Vamos a decir, el desplazamiento de los artesanos es una belleza, es una fiesta para la vecinal. Y bueno, es entrada libre y gratuita, solo que con un alimento no perecedero, que se va a entregar a casa de tía Margarita, como tenemos la costumbre siempre de ayudar a una institución. Y bueno, y en este caso otra vez. Un alimento no perecedero que puede ser leche, masita, chocolate, fideo, arroz, lo que sea, será bienvenido. Bueno, y que cada, la gente si quiere traerse su sillón, su reposera, su mesita, vamos a estar atendiendo la cantina con la comisión de la vecinal, como hacemos siempre, pastelitos, tortas fritas, hamburguesas, choripanes, tortas, y bueno, y buena compañía, porque la verdad que si sale una tarde linda va a estar lindo para ver un poco lo que es algunos shows que tenemos. Claro, aparte de la feria de artesanos, también está lo que tiene que ver con un espectáculo de música. Sí, 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 acá mi compañera te va a contar bien después, porque la verdad estamos entusiasmados preparándolo con mucho, mucho, mucho amor. Bien, Joana, contanos entonces por ahí qué se está organizando para esa tarde. Bien, la parte de artesanos confirmado ya, en este momento tenemos más de 30. La verdad que todos los años viene mucha gente, son muchos los artesanos que se convocan. Es la primera vez que vamos a tener gente afuera de la provincia de Santa Fe, porque vienen de Córdoba, de Paraná, así que a probar a ver cómo les va. Tratamos de hacerlo lo más accesible posible, ya que sabemos la situación en la que estamos pasando. Así que hemos hecho un cano bastante accesible. Tenemos el alquiler de los tablones para aquellos que no puedan trasladarse con los tablones. Y bueno, va a haber dos espectáculos de cumbia santafecina. Uno es Nahuel Rodríguez, que tiene la Academia de Música, y otro es el muchacho de San Carlos Sur, que está dando en San Carlos Sur. Así que son los dos atractivos que va a haber, y música toda la tarde. Ahora sí queda abierta la convocatoria para aquellos que se quieran sumar, que canten, que bailen, que sean San Carlino o no. Está abierta la convocatoria para que vengan a colaborar con la institución. Claro, ¿hasta cuándo tienen tiempo de anotarse el que quiera participar? Mirá, nosotros, tanto los artesanos como las convocatorias, hasta último momento no hay ningún problema. Así que va a estar todo preparado para recibirlo a todos. No tenemos problema. Bien, entonces repasemos la fecha, el día, bueno y el horario. La fecha es el domingo 21, todo el día desde las 10 de la mañana. La entrada va a ser por el calle Belgrano, por frente al Zoom. Ahí enseguida la gente va a divisar todo el preparativo y el colorido de los artesanos. Es una belleza, la verdad. Quedan todos invitados y bueno, a gozar de un día hermoso. Gracias.